Este carnet de colaboración del club que preside Javier Oncala se pone a disposición de los aficionados con el objetivo de tener el mayor respaldo posible de cara al nuevo curso que está a la vuelta de la esquina, en el que el equipo senior militará en Primera Andaluza, competición que abre el telón el próximo 25 de octubre. La adquisición del carnet a un precio único de 20 euros permitirá ver los partidos del primer equipo en la competición, así como los de la cantera. Esta temporada los aficionados tendrán el aliciente añadido de poder ver al club deportivo Guadiaro Juvenil debutando en la competición de Tercer Andaluza Subgrupo Tercero. Los de la Unión alcanzaron el objetivo del ascenso directo sumando 57 puntos en un total de 22 jornadas disputadas con un cómputo de 19 victorias y sólo tres derrotas. El equipo entrenado por Francisco Javier Godino y Rafael Arroyo llegó a acumular 14 jornadas consecutivas sin perder, algo que no pasó desapercibido para el técnico del equipo senior, que llegó a convocar a varios de los chavales para disputar encuentros con el primer equipo. Esta temporada no habrá venta de entradas en taquilla por motivos de la COVID-19, por lo que será imprescindible presentar el carnet de colaboración, alterner las gradas del municipal La Unión de Guadiaro y el aforo limitado. La entrada será gratuita para los niños de hasta 15 años de edad. Desde la entidad informan a los aficionados que el punto de venta establecido para la obtención del carnet de la temporada es la Administración de Loterías de Guadiaro. De lunes a sábado en horario de mañana y tarde, o si lo prefieren, podrán dirigirse a cualquier directivo del club para poder conseguirlo. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store para que lleves tu televisión y radio en tu móvil a todas partes. Y consulta los eventos que tendrán lugar en tu ciudad. Además, televisión a la carta, las últimas noticias, Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.